Doy la bienvenida a Janet Inostrosa, periodista con 30 años de trayectoria tanto en Ecuador como en Colombia, actual directora y cofundadora del medio digital Visionarias. Janet, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola Ana María, un gusto. Bueno Janet, hoy vimos o se pudo escuchar la defensa del presidente Guillermo Lazo y también a sus interpelantes. ¿Algo nuevo que se haya aportado dentro de este proceso y cómo es y cuál es su lectura de la defensa del presidente Lazo? No hubo absolutamente ninguna novedad, los asambleístas simplemente repitieron lo que ya se ha escuchado durante todos estos meses, cuatro meses ya que estamos metidos en este proceso de juicio político y pues siguen insistiendo en temas en que en la práctica la Contraloría ya desechó. De parte del presidente de la república, pues creo que tuvo una intervención no muy larga afortunadamente, en donde pues también fue corto y contundente en su posición frente a la acusación que se le está haciendo de peculado, que también ya en los últimos días ya se había conocido. Pero tampoco hay ninguna novedad, no hubo sorpresas, digamos, de que sacó un nuevo documento o alguna cuestión que pudiera realmente demostrar contundentemente su punto de vista en torno a este juicio político que ha sido lleno de irregularidades, lleno de tropiezos y lo que más me preocupa, lleno de violaciones a la constitución y al debido proceso. Y eso a mí me preocupa mucho los antecedentes, los precedentes que se están sentando en este juicio político, que pues al ser el primero en los últimos 90 años en esta historia ecuatoriana, pues marca el camino para lo que van a ser los próximos presidentes. Ya está marcado el camino de cómo van a ser destituidos sin pruebas, sin argumentos, solo con el poder de los votos. Y justamente se decía eso, de que no había unas pruebas contundentes para lo que se le estaba acusando al presidente Guillermo Lazo. Y cuando se cuestionaba esto, a quienes apoyan el juicio contra el presidente decían, pues es que esto es un juicio político. Es decir, porque políticamente no son afines, entonces un presidente puede ser destituido y con esto iríamos por sobre los millones de ecuatorianos que votaron y que fueron en democracia a elegir a un presidente. Es que eso es lo peligroso, Ana María, que nada, como nunca se ha hecho esto antes, entonces nada está claro. Están aquí descubriendo, interpretando la normativa. La Corte Constitucional fue muy clara al decir que le da vía libre a un juicio político en donde tiene que sustentarse que hay y que existe un delito de peculado que tiene una clara descripción y claras condiciones dentro del Código Penal ecuatoriano y que tienen que encontrar la conexión entre el presidente Lazo y ese delito. Eso hasta el momento no ha sucedido. Ellos han argumentado que eso no es necesario porque esto no es un juicio penal, es un juicio político. Y por ende, pues simplemente ellos deciden políticamente decir que hay una responsabilidad política por irregularidades y corrupción que sucede en las empresas públicas, en este caso en la empresa Aflopec. Pero no han cumplido con toda la normativa. Y sobre todo los argumentos. Tenemos una Corte Constitucional en silencio, ¿no? Entonces ahí no podemos decir nada a los demás tampoco. Si la Corte no se pronuncia. Sí, y te pregunto, ¿de acuerdo cómo van las cosas? ¿Ya hay los votos necesarios para la destitución? Y te hago esta pregunta porque desde el día de ayer he leído en varios lugares que está circulando en que ya se tendría listo el documento de la muerte cruzada en el Palacio. Así es, eso lo firmó ayer justamente en visionarias del secretario de la Presidencia de la República, Juan Pablo Ortiz, que el decreto de muerte cruzada está listo. Yo honestamente creo que no lo van a tener que usar hasta el momento, hasta hoy. Hasta hoy no hay los votos para destituir al presidente de la República. Y por ende el presidente de la República no va a tener que usar esa carta, ese haz que tiene bajo la manga que lo permita la Constitución Constitucional para poder disolver a la Asamblea Nacional y convocar elecciones en los próximos seis meses. Eso pues es una carta que está ahí, está listo ese decreto, pero como están las cosas hoy, yo pienso que no va a haber los votos y no va a tener que usar ese decreto. Ahora, de aquí al sábado, Ana María, cualquier cosa puede pasar, porque fíjate que los asambleístas no tienen coherencia en sus posiciones políticas. Hay algunos que se desafiliaron del Partido Social Cristiano, que es un partido de oposición que se entendía que iban a estar unidos a un nuevo bloque político que está conformando el gobierno. Pero el fin de semana pasado votaron por las autoridades que están hoy al frente de la Asamblea Nacional, que son opositaras al gobierno. Entonces, no se entiende. Hagamos un ejercicio, Janet. En caso de que se aplicaría esta muerte cruzada, eso quiere decir que la Asamblea tiene que salir al día siguiente, deja sus funciones y el presidente convoca unas nuevas elecciones en seis meses. No se le permite al presidente Guillermo Lazo presentarse a unas elecciones en dos años o dos años y medio. Pero, ¿qué pasa con los asambleístas que quedarían fuera? ¿Ellos pueden, a los seis meses, nuevamente presentarse a elecciones o también aplica lo mismo? Durante dos años y medio no pueden presentarse. Ellos podrían volver a presentarse a elecciones, pero, Ana María, ellos están peleando para que no haya muerte cruzada. Porque realmente la forma en que llegaron a esta Asamblea Nacional es bastante casual, por llamarlo de alguna manera. Repetir esa casualidad en el caso de estos asambleístas y, sobre todo, viendo el desempeño que han tenido, la vergüenza de Asamblea Nacional, que ha sido la de los últimos dos años. Entonces, no van a poder ser reelectos. Hay una mínima probabilidad de que sean reelectos. Entonces, ellos no quieren someterse a ese proceso nuevamente, sino terminar, alcanzar a terminar este proceso de cuatro años. Y, pues, seguir cosechando todos esos favores o beneficios o réditos políticos que el estar en ese cargo les da. Y te pregunto, para que el presidente Lazo logre tener los votos necesarios para permanecer en el poder, ¿cuál es el costo político, Janet? Bueno, hablan de un costo bastante alto, ¿no? Hay algunas gobernaciones que se han repartido, hay algunos cargos públicos que se han repartido entre miembros de la oposición, que entiendo están formando ahora un bloque nuevo, un bloque de gobierno, que no lo vemos todavía. Vamos a ver cómo se conforma ya cuando esto pase y cuando haya las votaciones. Digamos, cuando conozcamos las votaciones, vamos a ver quién es quién y quién está con quién. Entonces, pues, es un costo político alto. Vamos a ver cómo lo maneja el presidente de la República luego de que esto pase. Y te digo que yo he consultado sobre esto también en mis entrevistas durante los últimos días. Y, pues, así es como funciona la política. Y esto es algo que tenemos que aceptar. Yo digo que estas negociaciones, aunque son políticamente permitidas, digamos, legales, legítimas, de alguna manera, deberían hacerse sobre la mesa para poder saber justamente a quién le están dando qué y después a quién le reclamamos qué. Porque el problema de esto es que se reparten cosas debajo de la mesa y después no tenemos a quién reclamar cuando todo empieza a salir mal, ¿no? Cuando las cosas empiezan a corromperse. Durante esta entrevista tú nos has dicho en reiteradas ocasiones que se estaría formando un nuevo bloque político. Este nuevo bloque político, ¿crees tú que aparte de salvar al presidente Guillermo Lazo de una destitución, pueda ayudarle dentro de la gobernabilidad? Porque ese ha sido uno de los grandes peros de este gobierno. Cualquier reforma o cualquier propuesta que ha mandado el presidente Lazo a la Asamblea ha sido truncada, ha sido bajada, no ha sido permitida. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. No conozco cuáles serán las condiciones, fíjate, ni de este nuevo bloque de gobierno que supuestamente se está formando, ni tampoco de esta mayoría que en este momento quiere destituir al presidente Lazo. Es una mayoría que ha unido el agua con el aceite, peras con cebollas, es decir, ahí no hay nada a fin. Entonces, ahorita están unidos para este juicio político, pero después vamos a ver qué es lo que ocurre. Ya el país está cansado de tanto proceso político y de tanto interés y de tanta desestabilización, y lo que necesitamos es que se pongan a trabajar. Destaco, por ejemplo, parte justamente de la defensa del presidente de la República, pues no fue tan firme en ese sentido, pero hay una lectura entre líneas que hizo un llamado a trabajar en unión por los temas, las leyes, los cambios que en este momento necesitamos los ecuatorianos, principalmente para combatir la inseguridad. Que es un tema que debería competirles e interesarles a todos, independientemente del lado en el que estén. Así que, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Mira que la palabra que define al Ecuador en este momento es incertidumbre. Aparte de la incertidumbre, te pregunto, yo no sé si se ha llevado a cabo algún tipo de sondeo dentro de la ciudadanía. ¿Cuál es el apoyo dentro de los ecuatorianos con el que cuenta en este momento, Guillermo Lazo? ¿Quisieran que se mantenga? ¿Quisieran una muerte cruzada? ¿Cuál es el sentir de los ecuatorianos? Los ecuatorianos están decepcionados, están en un estado de pesimismo total, que es muy peligroso. Es un estado en donde ya la gente no cree ni en sí misma, ni en su capacidad de salir adelante, que es un estado anterior al pesimismo total. Y eso realmente es muy peligroso porque las decisiones que empieza a tomar la gente ya son más del impulso que del razonamiento. Hasta el momento tenemos el presidente más impopular de la historia del Ecuador, es el más impopular de la región, pero también tenemos una asamblea nacional que es menos popular que el presidente de la República, imagínate, y un presidente de la asamblea que es menos popular que su propia asamblea. Estamos hablando de que Lazo tiene un 13% de aceptación, 12, entre 8 y 12% de aceptación, pero tenemos una asamblea nacional con el 6% de aceptación por parte de la ciudadanía. Entonces, imagínate quiénes están decidiendo el futuro del Ecuador, justamente en quienes no creemos, en quienes no confiamos, en quienes no quisiéramos estar en manos de. Sí, que no se sienten representados en absoluto. Así es la política y así es la democracia. Que no se sienten representados. Janet, de acuerdo a los tiempos, el día sábado se llevaría a cabo la votación. Así es, todo está para que el día sábado se lleve a la votación. Hoy transcurrieron las cosas, como te digo, sin ninguna sorpresa. Así que vamos a tener tres días de oír las presentaciones y los argumentos y las opiniones de 137 asambleístas, si es que se apuntaron todos, vamos a ver qué dicen y cómo nos sorprenden. No tengo ninguna expectativa que sea por cosas buenas, sorprendentes, aleccionadoras, porque nos tienen acostumbrados realmente a unas intervenciones de vergüenza. Esa es la realidad. Así que serán tres días más perdidos, Ana María, hasta que el sábado por fin decidan y le pongan fin a este juicio político y ojalá nos dejen trabajar, porque eso es lo que necesitamos los ecuatorianos, ponernos a trabajar. Estamos perdiendo demasiado tiempo, todo está paralizado en el país. Janet, se me acaba el tiempo, pero quiero agradecerte por haber estado con nosotros, darnos esta explicación para quienes nos ven a nivel regional. Seguimos muy de cerca lo que suceda en Ecuador y estamos ahí con el corazoncito puesto. Janet Inostroza, periodista ecuatoriana y actual directora y cofundadora del medio digital Pisionarios. Algunos datos importantes. Hoy no se votó sobre la censura y destitución del presidente Guillermo Lazo. Sin embargo, los interpelantes pudieron intervenir, hicieron dos. Él tuvo derecho a la defensa, podía tomarse tres horas. Le tomó apenas 49 minutos de dar su discurso, sus argumentos sobre el por qué no aplica este juicio político, en donde hay una falta de pruebas y la forma de justificar, es decir, que no se requieren las pruebas porque es un juicio político.